Estar bien fue malo o peor, no pensé que diera tanto dolor Pero la ansiedad a mi me mató, te miento y te miento nada gano yo Ahora solo te dedico cartas que no entrego, desconfío hasta en mi propio ego Yo pensé que hacía todo como es, pero la verdad yo sé lo que es Que te tengo en modo elevador, te subo y te bajo de un tirón Estoy marchitando esa hermosa flor, todo por una mala decisión Te tengo en modo elevador, te subo y te bajo de un tirón Estoy marchitando esa hermosa flor, todo por una mala decisión Te tengo en modo elevador, yo le to' ese primero Rosa, lo vitalico, esto pasa a ser didáctico In the game, mami, todos andamos fresh Aunque sin ti no ando flex, vivo ya por ti No te loco a negar, que ya nada es igual Solo me queda poder imaginar todo lo que pasamos, ya nada es normal Dime qué tienes, qué es lo que pasa, que al cielo me subes y después me bajas Baby en este juego tú llevas ventaja, tú eras una estrella pero yo no soy la NASA Que te tengo en modo elevador, te subo y te bajo de un tirón Estoy marchitando esa hermosa flor, todo por culpa una mala decisión Que te tengo en modo elevador, te subo y te bajo de un tirón Estoy marchitando esa hermosa flor, todo por culpa una mala decisión Lo que hago le pongo un resaltador porque lo malo resalta y ya lo bueno no Dejas de un desastre como Agatha y yo tirado en el piso y tú no miras para atrás Cuando estamos solos me preguntas cuántas veces te he fallado Ya no cuento tantas y me ha sonado mami la garganta Quiero que te quede y lo que soy te espanta Si soy la arena en tu desierto, no, no me digas que no es cierto Ya le conté todo al viento, sé que él te diga que lo siento Si soy la arena en tu desierto, no, no me digas que no quiero Ya le conté todo al viento, sé que él te diga que lo siento No, 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 no